Este lunes sepultaron al adolescente Cristian Burgos en Estados Unidos. Falleció dos días después que salvó a una madre y a su hijo de morir ahogado en una playa de Miami. Su padre Maciel Burgos solicitó una visa humanitaria pero no recibió respuesta. Yo pedí ayuda al gobierno a ver si me ayudaban con una visa humanitaria para irlo a ver la última vez, pero luchamos y luchamos y todavía esta inmigración dice que no nos han mandado respuesta. Me dijo Sofía Lacayo, la comisionada, me dijo que ella es la que los está ayudando y estamos esperando. Y no sé, pero al niño le dieron 15 días y ya se cumplieron los 15 días y hoy a las 10 de la mañana, ahora de allá de Miami, ya los enterraron a él porque ya no podían tenerlo mucho. Ya iba por sobre 17 días esperando a ver si me daban esa chance a mí un parolo o algo solo para irlo a ver. Si yo no, ya me entiende, ser lo que me parte. De noche, toda la noche no pude dormir porque lo pasaron velando a él. Ayer lo llevaron a la funeral y ya hoy lo sacaron a las 10 de la mañana para irlo ahí a la capilla y enterraron, donde lo meten a una caja. Y es muy triste, muy doloroso, usted viera, mire, no poder hacer nada. Murió salvando a dos personas, a un niño de 9 años y a su madre de 25 años que se estaban ahogando. Su madre se metió a sacar al niño porque se le estaba ahogando y a la hora de eso el niño se le pegó a la mamá. Dicen, entonces él estaba al orillo y cuando vio eso que pasó, se lanzó al agua a él a rescatar, a ayudarlo, sacó al niño, pero ya cuando quiso sacar a la madre ya él no pudo, ya venía cansado y una ola lo volteó. El padre del adolescente fue deportado de Estados Unidos a inicio de este año. Su hijo era ciudadano americano, pero él vivió como inmigrante por más de 20 años. No voy a nada, a mí la que me está ayudando es la comisionada Sofía Lacayo y sin menos que ella no me diga, usted mueva, se vaya allá, yo no puedo ir porque voy a ir a nada, tengo que traer pruebas de allá, papeleos que iban a mandar allá, mi familia, está toda mi familia allá, mi mamá, mi esposa, todos estaban dando la vuelta allá con ella para que se hiciera lo posible, porque si yo voy así, normal, como decimos nosotros los nicaragüenses a la carebarro, que acá no me van a creer, no me van a dar nada. Entonces Sofía me dijo, usted ni vaya, cuando yo le avise que sea el tiempo, usted se va. Pero yo ahí la he estado llamando a ella, mandando mensajes, y ella me está diciendo, no, que todavía no tenemos respuesta, no tenemos respuesta. No, le digo, pues eso es algo que hay que buscar cómo llamar directo, porque hay mucha gente que están allá que me estaban ayudando también para hacerme el paro, porque usted sabe que ya fui deportado, tengo seis meses, voy para los seis meses que me mandaron, y por eso fue el motivo que tal vez se me hizo difícil. Noticias 12, Armando Amaya.